Mi querido amigo Johnny Diva es el show de planetas Recuerden que estamos aquí en Bakersfield California Lo que vamos a hacer va a ser un juego especial Los clientes van a levantar una caja Así con sus manos Y el último que cliente que quede con la caja Y con su mano para arriba se la va a ganar Mystery Buds Ok con una mano aquí están deteniendo El que se quede con la caja El último es el que se va a ganar Porque uno se va a cansar primero, el otro también El que se canse, el que se canse A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Lo que se canse, yo que lo que se canse A ver Llamero, llamero, llamero Llamero, llamero Llamero, ahí vamos, ahí vamos ¿Quién se va a salir primero? Miren, uno se va a cansar primero que otro Tráganme una escalera Ay, 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 ay No, usted la tiene fácil Que la está levantando acá, mire también Oh my God Yo creo que en 10 segundos Alguien se va a salir ¿Quién va a durar más para ganarse esta caja misteriosa? La caja misteriosa Y está pesada Ya saben que trae algo bueno esta caja Sí, 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 a mí me parece que estaba mejor ¿Por qué lado? Se le resbala, tiene que agarrar usted, eh, de acá O me dice cuando se le quiera resbalar Y la trato de agarrar para que pueda resbalar Ay, ay, ay Teamwork, Teamwork Equipo, equipo, equipo Me va a hacer Teamwork Yo los agarro, no te preocupes Yo los agarro, yo los agarro Yo los agarro Yo los agarro Se va a caer Se va a caer ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? Eche otra Ay, 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 eche otra, eche otra Tienen que estrechar el brazo, eh Tienen que serlo para... Estirando Estirando Ya, el único que él está un poquito más alto Así, yo estoy ok, la idea Pero ellos tienen que estresarla así como un poquito Por eso queda para abajo Porque no queda parada Ahorita si no me importa Ahorita va a ganar nadie No se preocupe Usted piensa Yo creo que vamos a tener que tanto tiempo Hasta las 5 Hasta las 3.05 Ah Y vamos a ver Son las 3.05 Vamos a ver que pase menos de un minuto Y yo te vamos a hacer eso Vamos a cambiar eso Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ay, ay, ay ¿Quién se está yendo primero? Ay, ay, ay Ya se la... Ellas dos, ya Ellas dos Hay falta ellos dos Entre ellos dos No, guay, habíamos sacado Porque la... ¡Ay! Mira, mira, mira Es que ya se salió Es que está enfocando, mire Mira, mira, mira Tienen que levantar la mano, eh No, no, la otra mano Este, tiene que levantar este Es un saludo ¿Manda un saludo mientras? ¿Para dónde? Dime, dime 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 No sé quién va a ganar Se mira bien fuerte los dos Pero no sabemos todavía quién va a ganar Uno se la tira al otro Piquela, piquela Recuérdala Bueno, recuérdala para arriba Para arriba Es que tienen que estirar la mano Para arriba Para que se canse uno Ahí está, ahí está Ahí está ¿Quién va a ganar? Esto está más grande ¿Quién va a ganar? Me dicen que se ve por vencido primero, eh Dime ¿Quién va a ganar primero? Dime Dime Ahí está El que se ve por vencido Ahí está Piquela Es que tiene que levantar un poquito más Dime, como es Lo más levanta un poquito más Un poquito más Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está ¿Quién se la va a llevar? ¿Quién se la va a llevar? ¡Ja, ja, ja! Se viene, se viene El que se canse primero Usted me dice si se cansa primero, ok? Sí Usted me dice que se canse primero ¿Cuántos minutos llevamos? Llevan 3 minutos Llevan 3 minutos ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué verá? ¿Una computadora? Pues está muy pesada La verdad sí está buena porque está pesada No se quiebra No se quiebra No se quiebra No se quiebra No, no, no La mano la deje caer Nomás diga, ya no puedo Y ya Se la gana el otro Tienes que levantar la mano pues Nada más se puede Díganme cuando se ve por vencido uno es Que se canse primero ¡Que la canse primero! ¡Se cayó! Cierras A ver Todo lo que viene Llena Viene Oh, ese es un Barbie tío Ok, lo que voy a hacer Como luego se cayeron Cada quien agarra una caja Misteriosa, ok? Usted puede agarrar esta O usted puede agarrar otra allí La que usted quiera O pueden agarrar una de las dos O pueden escoger nuevas cajas Como gusten Si quiere esta o aquella Agarre You and him, bro, ok? Los dos aguantaron Los dos aguantaron su tiempo acá Pero está pesadita esta caja Porque mira nomás con esto Está bien pesado Está súper pesado Pesó unas 5 o 10 libras Entonces, la verdad Si se dieron el vuelo La verdad Si le hicieron Sus felicidades a todos Ustedes los participantes Vamos a ver en otro juego lo que sigue Y felicidades Amigos, John y Iversonción de Panetas John y Chelsea Estamos aquí en el segundo juego Aquí estamos en Makersfield California Recuerden mi gente que tenemos aquí El juego para todos No nomás niños, no más grandes Pero tenemos el juego para todos Mira lo que tenemos aquí Aquí tenemos este juego El que cruza todas estas primero Al otro lado Es el que se va a ganar La caja misteriosa ¿Están listos? No, no, no No, no No, no No, no Oh mi Dios Oh Oh! She's got it She found a way to do it No nomás You got three more Come on, come on You got it Oh! Two more, two more Chelsea, two more Chelsea One more, one Oh, wait, three more Chelsea Come on, Chelsea, come on Whoever gets it first quien lo va a hacer primero lo puedes hacer chelsea ya estaba ganando pero esta volviendo a repetir john mira lo que esta pasando quien se va a ganar la caja misteriosa y here we go mira no mas oh my god mira no mas chelsea es almost winning chelsea got 3 more chelsea you got 1 more chelsea 2 more 2 more oh chelsea you got 3 now chelsea come one come one chelsea chelsea it's coming back it's coming back here you go 2 more for chelsea 1 more for chelsea 2 more for chelsea 1 more for chelsea 1 more 2 more one more chelsea 1 more 1 more Yeah winner chelsea thank you johnny chelsea that bunny in the house C'mon get your free mystery box over here Chelsea come and choose your free mystery box that you want anyone just promise me you won't send it to Bad Bunny What's your favorite song from Bad Bunny Santa Santa Yeah, yeah, he's a Bad Bunny fan too in here. Okay. So we're gonna get the move join you must good job Felicidades, Sasha gano Y mi gente ya terminamos, ya terminamos lo que viene siendo los juegos jugamos dos juegos esta vez quién iba a detener la caja por más tiempo y el segundo juego quién iba a aventar las pelotitas al siguiente lado y ganó Chelsea en el primer juego y ganaron dos señores en el primer juego. ¿Quieren verlo? Haga Rewind este video y hasta suscríbete, hazle like, prende las notificaciones con tu canal de Johnny Dimas, el show de paleta a las 24 horas por YouTube. Let's go, let's go, let's go Thanks a lot. Thank you, Agent K. Ladies and gentlemen, if you will, look right here